hola hola cómo están todos bienvenidos nuevamente a su canal isabela se llama de yahoo esperando que ustedes se encuentren muy bien felicitaciones a todos esos papitos del mundo felicidades felicidades feliz día del papito bueno el día de hoy yo quiero compartir quiero aprovechar para compartir aromas con mis hermosos preciosos caballeros que están hoy día esos papas citos esos de pecho peludo que por favor eso es eso que tienen el pecho peludito por favor pónganse en ahí el perfume hay muchos hombres que se ponen en la ropa el perfume por favor pónganse ahí en esos pelitos que ustedes tienen eso es irresistible felicidades de verdad un mensajito para ustedes muchas felicidades por su sacrificio por siempre estar atento a los quehaceres del hogar por colaborar en el hogar no solamente con el dinero sino con ustedes con su presencia en la crianza de sus hijos felicidades a todos esos papitos que hacen ese sacrificio de verdad eso es algo maravilloso y bueno también un beso al cielo para todos esos que están allá y que nos están cuidando bueno el día de hoy quiero compartir estas fragancias ya saben por favor chicos mis chicos preciosos espero que de verdad que hayan recibido uno de estos perfumes el día de hoy o que ustedes ya lo tengan en su baño ya lo tengan en sus manos no se olviden de ponérselo aquí para esos que tienen esos pelitos nuevamente repito bueno y aquí estoy ya adelantando me bueno aquí voy a comenzar con esta belleza que si bien es cierto es un perfume que está súper el ganador y súper masificado también es el perfume más vendido del mundo es el savage de la casa dior que para mí esto es una perfección en un caballero de verdad es algo irresistible es algo que dices wow huele delicioso esto para mí es algo cítrico es algo que tiene ese tonito como de incienso como de abatonca como de vainilla es una fragancia que por ese cítrico que tiene yo creo que si queda para todo el año es algo maravilloso si está un poquito maduro esto dura de 10 hasta 12 horas en las primeras cuatro horas tiene una estela bastante grande la super recomiendo este es el que yo tengo es el agua de perfume es una preciosidad una perfección caballeros por favor deben de tenerlo una perfección una maravilla bueno sigo con esta preciosidad que tiene un envase pues ustedes ya saben este envase un poquito extraño medio 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 complicado está el envase bueno pero es una perfección este es el ese café ese capuchino con esa vainilla y un poquito de lavanda que también le siento esto es de 8 de 6 a 8 horas dura en mi piel dura más pero en la piel de un caballero esto dura de 6 a 8 horas si lo reformularon es el rochas men perdónenme que no se los dije es el rochas men que yo creo que si esto es para el invierno porque se tiene ese ese es gourmand es una perfección para ustedes caballeros me encanta y esto para mí es mi preferido porque esto es de mi príncipe azul un recuerdo maravilloso guarda este aroma que no no puedo no podía dejar de tener de decir que esto es algo maravilloso para ustedes una perfección seguimos con seguimos con esta perfección también o no esto es algo irresistible por aquí les voy a poner ciertamente no tengo todos chicos pero por aquí les voy a poner su envase original este es el blue de chanel ciertamente también está masificado pero esto es una belleza en la piel de los hombres este perfume si tiene su tonito formal porque tiene el de idos la casa chanel siempre trabaja con ese puntito le ha leídos pero lo hace perfecto tiene cítrico tiene el de idos tiene ámbar que les puedo decir me encanta en la piel de un hombre esto sí es está como para comérselos en serio se los súper recomiendo chicos esto es una perfección en su piel es el blue de chanel que no puede dejar de tener de verdad muy rica pero muy rico perfume muy rico aroma y luego tenemos esto que tampoco lo tengo pero es una perfección también chicos este es el space bomb spice bomb y esto es de victor al roff esto dice night que les puedo decir este es un perfume increíble esto tiene una duración de 15 hasta 18 horas en la piel de un hombre es algo increíble y como dice su nombre eso es esto es spice bomb si esto es una bomba con picantosa y así mismo es tiene un montón de notas pero esto para mí es algo cítrico eso es algo que tiene ese ese tonito como amaderado y se tiene chile esto tiene chile tiene un montón de notas de bálsamo del perú tiene por eso es que dura bastante y por eso que tiene una gran estela esto para mí es para la noche y cuando están estos estos fríos que pues también te lo puedes poner en el verano pero solamente en la noche eso sí de verdad que si está bien fuerte pero es encantador en la piel de un caballero se los súper recomiendo esto es algo que de verdad que te van a decir papacito te voy a comer y hoy gastó y yo estoy un poquito picosa por favor no se me asusten también tengo esta preciosidad que no podía faltar esto es esto es de la casa la tafa esto es wood for glory que si es una invitación un poquito para lo que es de la casa de inicio wood for green es que les puedo decir me encanta queda perfecto para el caballero esto es para invierno esto tiene bastante us y sale esa vainilla sepachuli la preciosidad tiene ese toquecito dulcecito esto dura de 10 hasta 12 horas en la piel de un caballero las cuatro primeras horas tiene una gran estela de ahí baja y se queda en la piel es una perfección si bien es cierto yo no les puedo decir que es exactamente igual yo creo que si tuve la oportunidad de percibir el wood for green es de la casa inicio y definitivamente la calidad es diferente yo no les puedo negar pero esto esto dura bastante de verdad y tiene un buen precio se lo super recomiendo es el wood for glory de la casa la tafa que no les puede faltar chicos también es un aroma sexy me encanta y tenemos por último esta es una preciosidad que esta es la más cara del grupo y esto es hashi bat de la casa nishen que no puede faltar te de verdad que es un perfume que si está caro chicos mis chicos preciosos pero vale cada centavo la casa nishen es algo fabuloso algo sorprendente tiene mucha calidad que les puedo decir este es un perfume que tiene esa piña tiene ese cítrico tiene sepachuli tiempo esto es exquisito de verdad se lo compara con un perfume muy caro mucho más caro que este incluso por aquí lo voy a poner pero dicen que pues por ser tan caro no tiene la calidad de este que está aquí se lo super recomiendo queda perfecto en su piel caballeros esto es algo que dura 24 horas y yo creo que por esa fuerza que tiene yo creo que también queda perfecto para todo el año se los súper recomiendo si está caro si está caro este perfume chicos chicas pero es una preciosidad es el hashi bat de nishen que no te puede faltar papacito y bueno no te olvides ese pecho peludo ahí para que te pongas ese perfumito ya me puse media picosa aquí bueno esperando que de verdad me los estén apapachando besando yo los dejo el día de hoy pero nos vemos prontito en el próximo vídeo no te olvides de darme un like y no te olvides de suscribirte nos vemos bye bye